¡Adiós! 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 Mi corazón está por aquí en Dios Y el Cristo que tiene en realidad nunca paró Y mi alma se me tiene Y el Cristo que tiene en realidad nunca paró No dejaré alcanzarte por el Dios No dejaré alcanzarte por el Dios Ya no quiero pensar Entra dentro de nuestra mano No dejaré alcanzarte por el Dios 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 Gracias.